Como un perro desdichado Una noche de verano, una estrella vi brillar La tristeza me agobiaba, pero me dio por cantar Y lloraba y tomaba muchas copas de licor Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Y cantaba y lloraba de tristeza y de dolor Para ver si se olvidaba el recuerdo de tu amor Como un perro desdichado, por tu culpa estoy tirado El amor que tanto quiero, ya se fue de mi lado Yo quisiera que a tu paso, la gitana te dijera Que te quiero día de veras, y te doy la vida entera Una noche de verano, una estrella vi brillar La tristeza me agobiaba, pero me dio por cantar Y lloraba y tomaba muchas copas de licor Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Y cantaba y lloraba de tristeza y de dolor Para ver si se olvidaba el recuerdo de tu amor Y cantaba y lloraba de tristeza y de dolor Para ver si se olvidaba el recuerdo de tu amor Y cantaba y lloraba de tristeza y de dolor Y cantaba y lloraba de tristeza y de dolor